Soy un rodero de cielo, de hecho me quiero Haciendo dinero y mentiras quiero Si más y más me parece vivir, no puedo ya no alterar Tanto para mí, no voy a más llamar Eso es eso, se remitamente me pare Partimos de esta vez, te lo disculparé Si sí, si, 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 si Ahora vamos a ver, si, 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 si O sea me parece vivir, no puedo ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!